es la primera pieza con su clóset esta es la sala comedor cocina a la comedor cocina esta casa vale la casa de tres cuartos dos baños dos garajes tiene piscina esta casa vale 259 mil dólares tres cuartos dos baños tiene piscina tiene cocina y en el sala comedor tiene tres cuartos la entregan amueblada como está este es el segundo cuarto con televisor la cocina entregan con los televisores amueblada este es el baño el baño el baño social entregan con todos los implementos los del baño este es la 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 lavadora y secadora y aquí está el garaje la secadora este es el garaje la parte de afuera en la casa en un sitio muy bonito con unas palmeras espectaculares en un barrio muy espectacular en mi carro tiene para los los aparatos para los huracanes para tapar las puertas y ventanas y vamos cerrando y apagando la luz lavadora y secadora apagamos la luna secadora esta es la cocina y esta es la otra pieza o la pieza principal esta es la pieza principal con el baño principal tiene bañera tiene sanitario tiene ducha cerrada tiene bañera aquí puede trabajar un jacuzzi y esta es la pieza principal con sus clósetes tiene un clóset gigantesco grande aquí tiene vista tiene vista tiene vista la piscina aquí está la piscina aquí está el lote en la casa cuarto viaje muy bonito se entrega con lo todo lo que usted ve esta es la parte de atrás de la casa casa por doscientos cincuenta y nueve mil dólares tenemos desde la cocina iluminadita la lámpara ventiladores otro ventilador sala comedor alcoba esto es la casa garaje 2 4 250 mil pesos y piscina y esté la piscina cerrada con todo 30 y 96 45 60 17 esta casa es con piscina la entrada muy bonita en la entrada a la casa en un barrio espectacular esta casa tiene tiene cuatro cuartos tiene tres baños aproximadamente 2300 pies cuadrados está construida en el 2014 en la casa 280 mil dólares para esta casa de una piscina de una piscina espectacular con los muebles que hay con todo lo que hay 280 mil dólares es casi 2400 pies cuadrados 4 4 3 baños esta casa fue construida en el 2014 esta es la piscina tiene el baño de piscina que es un baño que sale a la piscina y sale la pieza está en un cuarto de acre esta es la pieza principal tiene salida a la piscina esta casa usted está pagando 1.600 1.700 de morgue durante 30 años fijo tiene los ventiladores todas las piezas tienen su ventilador esta es la pieza principal con el baño principal aquí tiene dos cuartos que son para uno para el hombre y otro para el de la mujer este es de la mujer que es más grande y este es el del hombre los dos están grandes este es el baño con la ducha con todo cerrado todo aparte tiene el sanitario aparte este es el baño completamente cerrado con lucha con ayuda para las personas que necesiten ayuda espectacularmente la cara este es el baño con todos los accesorios con dos clósetes con dos cuartos con piscina 280 mil dólares que a un borgue de 1.700 mil 800 fijo durante 30 años nunca le cambia tiene dos piezas un cuarto de acre que es 10 mil pies cuadrados tiene la piscina tiene la cocina con todos los crométricos están listos y nevera el fogón microondas lavaplatos tiene agua en la ciudad en agua en la ciudad esta es la puerta principal tiene aquí una sala comedor gigantesca esta es la laundry para lavado y secadora y secadora tiene clóset aquí está este es el cuarto este es el garaje este es el garaje aquí tengo el garaje el garaje automático el garaje de la casa tiene salida afuera la nave y la casa está espectacular tiene lavado y secadoras muy nuevas tiene un closet de ropas de ropa ya vimos el cuarto principal ya vimos la sala que tiene otra sala otra sala comedor aquí tiene otra salida a la piscina tiene tres salida a la piscina aquí tiene un comedorcito para comer para pasar de la cocina a la comida los que están en la piscina y aquí están otro cuarto con su ventilador con su ventilador con su ventilador y su closet el segundo baño con todo y salida a la piscina y aquí está el tercer cuarto tiene vista la piscina y tiene vista a la parte de atrás del lote está completamente cerrado tiene filtro para la piscina tiene filtro para la casa la piscina completamente cerrada todo tiene todas las piezas tiene ventilador toda la parte comunes sociales piso de cerámica los baños piso de cerámica tiene salida aquí a la piscina aquí sale a la piscina este tiene salida a la piscina tiene entrada a la sala comedor tiene entrada a la cocina tiene entrada a la pierna principal la casa está espectacular están pidiendo 280 mil dólares por ella cada un morgue 1800 mil 900 los gastos de cierre le valen 12.000 13.000 con eso se apodera esta hermosa casa está completamente cerrada por la parte de atrás bueno aquí están los vecinos tiene en un barrio espectacular un barrio full de los mejores barrios que existen ya me hace rijo a Jaramillo 239-645-6017 muchas gracias completamente cerrada la casa de sus sueños un morgue de 1800 mensual llámenos el baño que llama el baño de la piscina porque sale a la piscina y sale a la parte de afuera la londra la pieza la cocina ya me hace el Jaramillo aquí tiene otra sala tiene como tres salas una casa muy nueva ya menos en una parte espectacularmente bonita muchas gracias ¿no? 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 Gracias por ver el video.